Mauricio de Alessandro habló sobre la relación que tuvo Sofía a los 14 años con un hombre de 40. Anoche, Mauricio de Alessandro estuvo presente en LAM para dar su opinión legal sobre el caso de Gey Mammon. Además, también estuvo Julieta Petite, quien dio información desde el punto de vista de la psicología. El abogado, explicó, menos de 13 años, no hay posibilidad legal, ninguna. Entre 13 y 16. Para que sea delito tiene que haber algo de lo que explicó la psicóloga, tiene que haber un aprovechamiento de la relación de poder y tiene que haber un grado de inmadurez sexual. Lo dice muy bien la propia Sofía, NDR, Gala, yo ya era madura sexualmente. Ella dice que lo buscó, que lo persiguió, acotó una de las panelistas. En ese momento. El abogado clarificó desde su conocimiento del marco jurídico. Comillas ¿Por qué dice eso? Porque de esa manera lo saca del problema al exnovio. Dijo Mauricio de Alessandro haciendo referencia al noviazgo que tuvo Sofía Gala a los 14 años con un hombre de 39 años. Luego, el doctor continuó explicando que hay una diferencia entre lo moral y lo jurídico. Una cosa es el repudio social y otra cosa es el delito. No hay delito salvo que se acelere la maduración sexual o que exista una relación de poder. Por ejemplo, una chica que está abandonada, en la calle, la bañas, le das de comer y después se produce una relación, expresó el Alessandro. Por último, el abogado cerró diciendo, hoy vi un pedacito muy chico de una entrevista a Sofía Gala en intrusos. A mí me da la sensación de que hubo una consulta legal de Sofía porque cuando Sofía habló fue clarísima. Está bien que ella es vivísima, cuando nació ya era viva. Ella cuando habla lo exculpa todo el tiempo. Dice yo era madura sexualmente y nadie dice eso, dijo Mauricio D'Alessandro. Marcelo Coraza fue excarcelado de la la cárcel de Ezeiza luego de 15 días detenido por por el delito de corrupción de menores en concurso de ideal con exhibiciones obscenas a una víctima de 13 años. Tras este sorpresivo anuncio, el abogado Mauricio D'Alessandro explicó los motivos legales de esta decisión. El delito que se le imputa, como se le atribuye una participación secundaria. La pena que es entre 6 y 15 años se reduce al tercio. Como el mínimo es de tres años. Él se hace excarcelable. Nadie lo declaró inocente, explicó con claridad el letrado. También aclaró cuáles eran las posibilidades que tenía el juez a cargo, en este caso podrían pasar tres cosas, falta de mérito por pruebas insuficientes, sobreseimiento que se lo encontró inocente o procesarlo y seguir adelante recolectando pruebas para elevarlo a juicio. La tercera opción es la que se tomó.